El milagro de poder concebir una vida las hace ser divinas. El tener la oportunidad de llevar en su vientre una vida es el más grande de los milagros, una de las más grandes bendiciones que Dios les da. Continuando con este evento, una interpretación musical con chelo, sonatina en do mayor de breval. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!